Esto se llama Big Boss Man, para todos aquellos que son o tienen algún jefe que ya no tolera más. Casi nadie. Empezando por mí. Big Boss Man, can you hear me when I call? Big Boss Man, can you hear me when I call? Big Boss Man, can you hear me when I call? Big Boss Man, can you hear me when I call? Oh, you are even so mean. You, you, you yourself. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!